El conocimiento fue maravilloso En el año 76 Yo llegué por primera vez a Europa Naturalmente a París Y el querido Pepe Fernández El famoso Pepe de la Zamba para Pepe de María Elena Me llamó al hotel y me dijo Mirá, si no tenés nada que hacer esta noche Yo qué iba a tener que hacer Quería ver todo, quería comer todo con los ojos Bueno, viene un querido amigo mío Me dijo a cenar Y me gustaría que vinieras Porque mirá, es un gran admirador tuyo Tiene discos, cualquier cantidad tuyo Quiere que se los firme Vos dijiste otro más No, yo lo que dije, dije, che, qué papelón Pero además me parece una cosa demasiado puesta No lo venía, es una cosa toda informal Además Pepe cocina muy bien, por supuesto Y siempre recibe a todos sus amigos Y a aquellos que no lo éramos y que terminamos siendo Bueno, finalmente fui Estaba con Pepe solo Y otro amigo más, otro amigo mío Después se fue sumando gente Y de pronto toca el timbre Y dice, bueno, acá debe estar este que viene Y entonces aparece ahí La pieza, este monstruo Yo lo miro y dije Pero este hombre es Cortázar Y empecé a temblar Porque dije, qué hace Y la veía que estaba con los discos Efectivamente debajo del brazo Y dijo, ay, pero yo que tanto quería conocerte Y me dio un abrazo enorme Fue la única vez en mi vida Que con mi metro setenta y tres Casi quedé muy chica al lado de alguien Y este Bueno, me abrazó mucho Se sentó a lo bien Me dijo, bueno, mira, acá tengo todos estos discos No me quiero perder la oportunidad de que los firmes Me daba como mucha vergüenza Mucho calor y al mismo tiempo Susana, decime una cosa Si la admiración vos también la tenías por él en igual medida ¿Lo habías leído con tanto fervor? ¿Cómo te había escuchado? Mira, yo había tenido la suerte De tener amigos Que habían sido amigos Bueno, amigos comunes Y que me habían hablado más que del hombre de letras De la, digamos, de la persona Entonces, reencontrarme con esa calidez Que yo sabía a través de mis amigos Que era proverbial de este hombre Este Me parecía como imposible, ¿no? Este Después cuando él termina Este Regalándome sus libros O O por ejemplo Escribiendo La presentación mía Para el teatro de Barro Y diciéndome Mirá, no la voy a firmar Porque no quiero comprometerte Porque Este En esa época era como Este Palabra prohibida Este Cortázar aquí Entonces De 76 Sí Yo Iba a volver al país O sea Este En fin Con un Un enorme pudor Y al mismo tiempo Una enorme Consideración Este Hacia alguien que no conocía Y que de todas maneras Vilumbraba Que podía Ser Amigo Y que así fue Yo supongo que el proceso De De Jan y de Ranalfo Al revés Conocieron primero al escritor Y después al hombre ¿Fue así? Sí Sí, sí, sí Yo lo conocí En el año Yo puedo decir que lo conocí Antes de ser Cortázar Lo conocí en la UNESCO En el año 60 Y tengo una anécdota Que no es ni reveladora Ni literaria Me dijo Voy a estar en el piso Octavo Voy a esperarlo En el ascensor Para que lo dejen entrar El ascensor tenía Unas puertas corredizas Transparentes Y al llegar Desde el piso séptimo Al octavo Empecé a ver piernas Que no terminaban Nunca en una cabeza Y al final Estaba la cabeza De Cortázar Y De ahí Fuimos a su oficina A charlar Él Hacía traducciones En la UNESCO Y yo también Había ido casualmente Porque Susana dijo De Barro Había yo En ese momento Estaba en París Porque traducía El libro de Barro Yo Y Y ahí Yo pensé una amistad Que luego Cuando yo fui a vivir A España Continuó Ya más bien Por razones profesionales Yo en ese año 61 Lo conocía solo Por autor De Fíjate que raro Él empezó siendo poeta El primer libro Se llama Hoy es un libro Inhallable Presencia Que publicó Con el segundo ánimo De Julio Denis Y no está en ninguna parte Es un libro Inhallable Y un libro En donde se ven Sus preocupaciones El jazz El otro Y sobre todo Lo que va a ser Su segundo libro Otro poema Los reyes Los reyes Ahí está Cortázar Porque ahí está Lo monstruoso El laberinto Todo eso que va a aparecer En ese libro Que para mí es fundamental Que es el molde de Cortázar Que es breviario Bestiario Bestiario está Todo eso El monstruo El laberinto Lo que él va a llamar La otredad Eso llegar A querer llegar al otro Como la novela Los premios Está todo en esos Tres primeros Por eso Tres primeros libros Llama la atención Esa coherencia Esa unidad Esa cosa Tan cerrada Aparentemente Tan abierta Pero que en el fondo Es profundamente Cerrada Única Y Sobre todo Tan auténtica Que él no se Desdijo Nunca Hasta su última Obra De todas esas Preocupaciones Llevadas a temas El jazz Ya está en presencia En ese primer libro Esta convivencia Entre lo humano Y lo monstruoso Que está En los reyes Está en Bestiario Está en Rayuela Está en todas partes Está cada vez mejor Está cada vez mejor Exactamente ¿Qué pensás vos, Rodolfo? Contá un poco vos Cómo lo descubriste Bueno, Cortázar Al principio Para nosotros Para mi generación Digamos, en los años 60 Era un mito Él tuvo la enorme Virtud Digamos, como escritor De generar Un mito Literario Importantísimo En los años 60 Cuando aparecen sus cuentos Y de inmediato Aparece la gran novela Que es Rayuela Cortázar configura Una posibilidad distinta Para el argentino Para el joven Escritor argentino Para el público Lector Para el lector también Sí, sí, no Para el lector y todo Crea una nueva mitología Aparece Yo diría que De algún modo Prefigura el exilio De una manera Jocosa Y como con un jolgorio Porque habla Habla de otro mundo Él habla desde París Toma El intelecto Pero desde la ironía ¿No es cierto? Y aparece el personaje Que vive en dos mundos En América Latina En Buenos Aires En el Río de la Plata Digamos Y en París ¿No es cierto? Y esto En todos aquellos jóvenes Que éramos nosotros Por supuesto Tenía un enorme impacto De seducción Porque era Era este La vieja leyenda De París Remosada Por un argentino Ultramoderno Porque lo curioso Es que Cortázar Cuando aparece como escritor Se plantea como un argentino Realmente a la paz Muy moderno ¿No es cierto? Eso fue lo que más deslumbró Yo creo que deslumbró eso Y bueno Y después la penetración En la obra Bueno Por supuesto Nos dio A mí por ejemplo La posibilidad De darme cuenta De que Posiblemente Haya sido El más grande cuentista Que tuvimos ¿Estás de acuerdo Roberto? Sí Pero sobre todo Lo que dice Roberto Es una cosa que hay que poner El acento en esa Él crea un nuevo lector Claro Él crea un nuevo lector Lector Pero implícitamente Raíz de Rayuela Él quiere desechar El lector Que él llama Lector rollo El que lee la novela rollo Así directamente Lector pasivo Claro El lector pasivo Y él crea un lector activo Un lector Que es un lector Como él llama Lector cómplice Que obliga además A Consigue inquietarlo Claro Es un lector cómplice Que lo obliga A rehacer El texto Con él mismo Claro Porque obliga Al manejo De la imaginación Que es una cosa Que en general La comodidad Del lector No tiene No utiliza Y Rayuela En cierta manera Es eso Y por eso digo Que estaba Implícito En las primeras obras El tema del laberinto Rayuela es un laberinto Toda su obra Es un laberinto Que el lector Tiene que encontrar La salida Que descifrar A mi me parece notable Porque se leyó muchísimo O sea Promueve un lector Que se comprometa más Que tenga que trabajar No es un lector pasivo Sin embargo Tuvo un gran éxito Se leyó mucho Claro Yo quería ver Ahí está el mérito Enorme Del éxito Digamos hay dos cosas Primero está Lo que dice Roberto Que es muy cierto ¿No es cierto? Él como buen crítico Digamos Comienza a hacer La bisección De lo que es El laberinto De lo que es La problemática Del monstruario Que es genuino Pero además Está el éxito El éxito Digamos que tiene La virtud De generar Un símbolo Y una Iconografía nueva Claro Aparece un ícono Distinto Yo todavía Eso es lo más notable Yo creo que todavía Nadie Ninguno de nosotros Este Alcanzó A discernir O a definir Qué tipo de iconografía Crea Cortázar ¿No es cierto? Claro Qué tipo de De valor simbólico Para la gente Porque está lo de París Como extraterritorialidad Digamos ¿No? El argentino puede vivir en París Está Oliveira Está Oliveira Exacto Está ese personaje De Rayuela El intelectual famoso De Rayuela Que es Oliveira Que es un personaje Digamos Apetecible Para los jóvenes De los años 60 Con torturas mentales Muy exquisitas Llena de matices Muy inteligente Es un bohemio Es justamente Un marginado Y todo eso Es muy seductor Tiene una Tiene la dulzura Digamos Y el encanto Del éxito Modifico cosas Que no son literarias Creo tipos Creo tipos Yo me acuerdo Que las chicas De la facultad Iban vestidas Como la maga Con largas polleras Porque la cuestión Era crear un nuevo ícono Esto es lo que logra Cortázar Rodolfo Vamos a un corte Y seguimos con esto Ya volvemos Bueno A medida que voy trabajando Me doy cuenta De que Claro El lío es De que Estemos tan lejos Uno de otro Porque Hay un montón de cosas Que yo escribo En el diálogo En todo caso Después te las leeré En la banda Para tratar De que El tono De más que la Más que la palabra Tengo un poco de miedo De que haya Malentendidos En ese sentido Y de que Vos Que vos no estés contento De algunas cosas Que a mí Me pueden parecer Más o menos Pasables Claro Este diálogo Este diálogo Definitivo Tendrá que resultar De un De tachaduras En gran cantidad Por parte de los dos Pero por ejemplo Que se yo Ahora estoy terminando La escena de la playa Ya ves que trabajé bastante Porque Empecé hace Empecé hace dos días Con bastantes interrupciones Porque tengo Toda clase de líos Acá en París Llegué a la escena de la playa Y Claro Hay algunas frases Sobre todo Algunas frases Que dice Delia Que yo las he escrito Muy breves Muy cortas Cuando las releo Yo mismo Así por escrito No me dicen nada Tengo que situarme En la escena Claro que para eso Vos Sos el super campeón Para situarte en la escena Y Tengo que situarme En la escena Y entonces Ser Delia En ese momento Y decir la frase Por lo menos mentalmente ¿No? Un simple ejemplo Hay un momento En una escena Ya un poco erótica Hacia el final De la tarde En la playa Cuando Mario y Delia Ya se han conocido Y se tutean En que Mario Reocupado Por esa ambigüedad Que hay en todo Lo que dice Delia Esa continua Referencia Vaga A cosas que han pasado Cosas que pueden pasar Esa especie de Fuga en todas direcciones Que ya se Se enoja en un momento dado Y le dice Algo así como Para vos todo es tarde Todo está lejos Todo ya pasó Va a pasar Nunca hablas de ahora De lo que te está pasando ahora ¿De qué tenés miedo? Entonces Delia Así un poco como Como sorprendida Dice esto Dice Miedo De nada Odolfo Ravanal Nos decías recién Que Cortázar Fue nuestro más importante Cuentista A tu criterio Bueno, sí Esto es muy Puede ser demasiado Discutible Y está objetable Porque es mi opinión Personalísima Bueno, es tu opinión Claro Por ejemplo Uno piensa inmediatamente En Borges Como oposición Cuando uno dice El más grande cuentista Como y Borges No, Borges Probablemente sea El más grande escritor Que haya tenido La lengua hispana En los últimos 70 años Escritor Pero los cuentos de Borges No tienen tal vez A mi juicio Digamos La El cautivante encanto Esa cerrazón Ese magnetismo Digamos En la estructura misma Ya concebidos Que tiene Cortázar Los cuentos de Cortázar ¿No? Que son cuentos Que son cuentos De un enorme misterio Aún los más simples Pertenecen al orden del misterio Y él lo manejaba muy bien eso Porque una vez Explicó Que el misterio Consistía No en lo que se decía Ni en lo que ocurría Sino en lo que amenazaba Con ocurrir Es decir Es decir que tenía muy claro Teóricamente De qué se trataba Eso marcó bastante A los escritores Argentinos De los escritores De los escritores ¿Esto había sido distinto Si no hubiese sido Cortázar? Bueno, mi caso personal Es distinto Porque yo fui Un admirador muy feroz De Cortázar Y tenía 23 años Y escribí una primera novela Malísima Porque era un plagio De Cortázar Claro Y entonces Por suerte Jamás se publicó Y me salvé De ser Un plagiario Malo Porque si uno Es un buen plagiario Bueno Tiene chances Pero yo era un Al final le debes saber De eso también De tener unos cuantos Digamos que desarticulé La influencia En un momento dado Me traté de liberarme Puedes separarte Pero debe estar igual Bueno Está en la cultura nuestra Literaria Yo creo que somos Todos nosotros Somos un producto De todo lo que leímos ¿No? Y quienes escribimos En la Argentina Y en la lengua Castellana Del Río de la Plata Y bueno Está Borges Está Cortázar Está Roberto Art Qué sé yo Están todos ¿No? Roberto Vos que sos un crítico Te quiero preguntar ¿Hay autores hoy Que vos los lees Y decís Qué cortasiano Está muy clara Todavía la marca ¿O no? Bueno Aún en el hecho De que no esté claro Es una manera De remitirnos a eso Porque el esfuerzo Por borrar Todos los indicios Este Indica Que también está Paternidad Muy corta ¿Verdad? O indudable De todas maneras Hay cosas Como los creadores Grandes Que no pueden transmitirse Un cuento como Lejana Que está en Bestiario Yo creo que No se puede imitar Un cuento Para tomar de otra época Un cuento como Las fases de Severo Que está en Octahedro Donde hace una crítica A la crítica De los mitos Desde un barrio porteño Eso es muy difícil Y creo que esos Son los méritos De un gran escritorio Y en este caso De un gran cuentista De la economía Del cuento De la economía Del espacio Del cuento Y todo eso Es difícil Pero aún Como dice Rodolfo Está como en el espíritu De nuestra época ¿No es cierto? Está en las lecturas Y está en las no lecturas También Está en el aire Si se puede decir así Y en la Y vuelvo a insistir En la manera De no nombrarlo Hay una manera De nombrarlo Tan fuerte fue Su influencia Sí, pero fíjense Hablábamos Sí, ¿qué querías decir? Son así Que de lo que Dijeron los dos Este Para mí Se desprende algo Que tenía Cortázar Yo que no puedo hablar Este De la parte Literaria Más de la persona Lo que yo sabía Era el convencimiento Profundo Que tenía Del aprovechamiento De la lengua Española Este Y más de la lengua Argentina Es decir Un hombre absolutamente Preocupado Por conocer Las modificaciones Del lenguaje Popular Que tiene que haber sido Terrible Vivir en París Terrible Escribir Terrible ¿No es cierto? Un idioma Escribir Además era un apasionado De 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 las comidas Que consideraba Totalmente Argentinas Y que Se pasaba Explicándolas Cómo tenían que hacerlas Qué Este Qué cosa había que agregarle ¿No es cierto? Qué Aditamento A la comida Para que tuviera ese sabor El sabor Argentino Y Ese convencimiento En un artista O sea Se respeta tanto Porque es el que da Verdaderamente La fuerza De la Transposición De una manera De ser Que llega A pueblos Que no tienen La menor idea De lo que somos Cómo vivimos Para qué estamos Y que a través De esa gente Convencida De que lo que hace Es bello Profundo Importante Este Logra Su cometido ¿No? Si yo llego Al otro Llego a este Con mayor fuerza Con lo mío Porque lo mío Es bello Es hermoso Y este A nadie le gana ¿No? ¿Qué repercusión Tenía él en Francia? ¿Vos viste eso? Pero además Este Era un hombre Bueno Muy carismático Y de una gran seducción Tomando las palabras De Rabaná Es cierto De un enorme Carisma O sea Donde llegaba Se hacía ver De notar No solo por su presencia física Sino porque además Tenía un gran sentido Del humor Es decir Un tipo muy simpático Agradable Que llegaba cualquiera Y tenía así Un poquito Como una mordacidad Una cosa Medio agresiva Es decir Que le daba Como un matiz Ahí Bueno Fíjense que ustedes decían Hablaban de Cortázar cuentista Constantemente Pero yo creo que su obra Más divulgada Fue Rayuela La que más se debe haber leído Supongo Yo la que más marcó A la mayoría de la gente Fue Rayuela Que fue la novela No, está bien Es cierto Yo me quedo con los cuentos Personalmente me quedo con los cuentos Y no con las novelas Cortázar para mí Es un cuentista No un novelista Y él lo dice En algún lado Y en alguna oportunidad Dijo que Un novelista Solo gana por puntos En cambio Un cuentista Tiene que ganar por knockout Knockout Bueno Lo manejábamos Y yo creo que Él tenía Este Clara Clara conciencia De sus posibilidades Él sabía que Como cuentista Él había ganado por knockout Y como novelista No sé Porque después de todo Hoy cuando uno relee Rayuela O los premios Encuentra ciertas dificultades Ciertas dificultades innecesarias Como una recargazón Del espectro intelectual Que él manejaba Con gran brillantez Y no sabemos si es necesario Él era mucho más económico Y mucho más directo Y mucho más encantador En sus cuentos Pero sin embargo El éxito Son dos actitudes literarias Distintas Lo que se propuso en Rayuela No es lo mismo Que se proponen los cuentos Para nada Por eso digo Son cosas totalmente distintas Solo que yo Salvaré siempre los cuentos Que me parecen ¿Qué se propuso en Rayuela? Y se propuso una cosa muy difícil Hacer un cuestionamiento de la novela Desde la novela Es decir Mientras Hacía la novela La destruía Pero desde adentro Es decir Él la destruye Y la vuelve a armar Desde adentro Todos los teóricos Y todos los críticos La arman Y la desarman Y a veces la dejan suelta Desde afuera Él armó Desarmó Desde adentro Y se dio el lujo De elegir Sus dos tipos de lectores De darle Ese armado Y desarmado Para ellos Una manera de leerla Y otra manera de leerla Y eso es muy difícil Y lo consiguió Haciéndolo Con una novela Que puede decirse Autónoma De este Trabajo De armar Y desarmar Porque también podemos aislar A la novela De la novela Rayuela ¿Verdad? Sí Bueno, él escribe un libro Especialmente Eso es un capítulo Por eso digo Por eso digo Se propuso Esa cosa tan difícil Por eso El planteo Es bien diferente Al de los cuentos El planteo Es bien diferente También Al de los premios A pesar de que Está esa unidad Esa unidad tan grande A la que yo Aludí al principio En los premios El problema Es como el del minotauro De los reyes Que hay más allá Que hay en la popa En Rayuela Es eso Recomponer Hacer la Rayuela Llegar hasta el cielo Y ahí sale su teoría De la figura Y el diseño Y eso que va A partir de Rayuela A presidir toda su obra A pesar de que Yo creo que ya lo presidía Antes de Rayuela Porque hay un cortaza Con Rayuela Antes de Rayuela ¿No es cierto? Sin duda Nos vamos a ir a un corte Y por ahí Durante el corte Y la convencemos a Susana Que nos resiste Ahora a la vuelta Ya volvé Para seguir un poco de orden Te voy a decir Que al comienzo Guiándome por el esquema Que vos habías hecho Encontré muy muy confusa La iniciación de la película Creo que al espectador No hay que halagarlo Pero que hay que darle Las claves suficientes Para que entre en la cosa Por eso En las páginas Que te mandaré de diálogo Verás que La página Uno Dos Y tres No Uno y dos En realidad Son frases de iniciación De iniciación de la acción Y también de iniciación Por el público Se me ocurrió una idea Vos dirás ¿Qué te parece? Al principio Te acordás que Las primeras fotos Son del gato Andando por la casa A mí se me ocurrió Que se podría Lo habíamos discutido En Sestri Y después Lo suprimimos Pero ahora Yo vuelvo a la idea Y vos dirás Yo pondría una leyenda Escrita, claro Que en un determinado momento Después te voy a decir Qué dice En un determinado momento Se borraría Se borraría Y sería sustituida Por una voz Que terminaría la frase Entonces De una manera muy natural Entonces entrarían ya Las otras voces Con los primeros chismes Bueno, ya lo verás En las páginas Porque en realidad Yo creo que vos Esta banda La vas a escuchar Cuando tengas ya Tengas ya los diálogos En la mano Ya nunca me verás Como me dieras Recostado en la vidriera Y esperándote Ya nunca Alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches Por las noches de Pompeya Las calles y las lujas suburbanas Y mi amor y tus ventanas Todo ha muerto No sé lo que hay detrás de tu voz Nunca te vi Vos sos los discos Que pueblan por la noche Este departamento de París Te busqué en Buenos Aires Pero sabés seguro Cuántos espejos de mentira Te hacen pifiar la esquina Como después de andar De bache en bache Acabás con ginebra En un boliche Murmurando la bronca Del despiste No sé, ya ves Ni cómo sos Tengo las fotos En tus discos Gente que te conoce Y te describe Paredes de palabras Conglicinas Y voz detrás Inalcanzable Siempre Y esto que digo de Susana Es también la Argentina Donde todo puede esconder La estafa Si no sabemos ser Como el farol del barrio O como aquí Sus tangos Vigías De la noche Y la esperanza París 1973-74 Gracias Susana La gente del teatro Le pidió a él Lo que dije antes Una explicación Sobre quién Una información Sobre quién Era Susana Rinaldi Y entonces Él dijo Yo tengo una cosa Escrita Que dejé ahí En un cajón No sé si le servirá Y era este poema Y era este poema ¿No? Por eso Así fue que apareció Poema inconcluso Sí Porque él lo escribió Y no te lo mandó No, no solo no me lo mandó Sino que yo no podía Ni siquiera sospechar Todo lo que dice el poema Es absolutamente cierto ¿No? Este Pero Hay una cosa linda Para agregar Y es que yo elegí Este poema Para meterlo En la contratapa De mi primer disco De presentación En Europa Y entonces le pidieron A él Si quería traducirlo Y quería traducirlo Al francés Y dijo Ni loco Que aprendan Es notable Eso es maravilloso Ni loco Lo que hablábamos Hace un rato Del idioma Y la revalorización Del idioma En Cortázar Él vivió en francés ¿No escribió en francés? No, no escribió nunca En francés No No Pero lo curioso Es cómo Cortázar Promovía Desde él mismo Varios tipos De lenguajes El Lufardo Que dejó él La lengua popular Que él dejó La que inventó Con una especie De léxico especial Para Léxico muy elemental Para Nombrar Lo que quería Y lo que no quería Cronopios Famas Esperanzas Es curioso La primera vez Que él habla De cronopios Está Ha aplicado A Louis Armstrong En ese ensayo Que publicó En el año Me acuerdo 51 En una revista Que ya desapareció También Que se llamaba Luis enormísimo Cronopio Eso salió después En último rango En la vuelta En la vuelta al día En 80 mundos Y luego Cuando aparece Historia Cronopios Y de fama Ahí ya aparece Todo eso Luego en Rayuela Reinventa otro Ese guíclico ¿Verdad? Ese lenguaje Erótico Permitido Para las relaciones Entre la maga Y oliveira Que es un lenguaje Que también Es muy coherente Con el espíritu De la obra Hace que el lector Vaya llenando Con su propio lenguaje Todo lo que esta Lengua guíclica Significa Y luego Esta búsqueda De ruptura Con la tradición También del lenguaje Con la tradición española Por eso En Rayuela Intercala Una novela de Galdós A un texto Verdaderamente porteño Para mostrar Las diferencias Y no las semejanzas Y toda esa Insisto Ruptura De esa tradición Heredada Como la novela Misma Como la civilización Misma Él quería reinventar Revolucionar El lenguaje Pero para eso Hay que conocerlo Muy bien Y no solamente Y él lo conocía Bueno Por eso te digo La manera de ver Como lo conocía Es leer esas obras Completas de Poe Traducidas por él Al español Tal cual Ahí se ve Que él no solo Conocía inglés bien Que conocía el español Maravillosamente Perfectamente O sea Llega a ser un escritor Popular Con ciertos niños Ciertos populares Pero Creo que sí Yo creo que primero Lo que aparece en Cortázar Es una enorme formación ¿No? En su juventud Él es un joven Que se forma Para transformarse En un clásico Lea a los poetas ingleses Uno de sus poetas preferidos Es Keith Claro Hace unas traducciones Hace unas traducciones Buenísimas De los poetas ingleses Es decir Tiene toda una formación Que no hace prever Su desarrollo futuro Para nada Pero que sí prepara Lo que va a ser En el futuro Porque desde ese conocimiento Él puede desarticular Todo lo que sabe Puede desarticularlo Y legitimar Lo que inventa Porque claro Conoce No es lo mismo No es el caso De alguien Que sale de la ignorancia Y solo plantea La ignorancia Entonces cree Que con eso rompe No rompe nada Para romper algo Primero hay que conocerlo Profundamente Y Cortázar Conocía la lengua Como poco Y además Era un hombre Que se manejaba En varios idiomas Por lo menos En tres o en cuatro Como traductor Estaba en contacto Con la parte más áspera De las palabras Porque tenía que Reinventar todo el tiempo La equivalencia Ya que traducir Es reinventar Y esto es Un ejercicio estupendo Para un escritor Y al mismo tiempo Para un escritor Que como él Tenía una sensibilidad Musical con las palabras Porque acá hay otro aspecto La musicalidad En el idioma Yíglico ¿No? Yíglico El guílico De Rayuela Las secciones Donde aparece Este lenguaje Tan cómico ¿No? Que parece rozar La pornografía Y escaparse Hacia la música En un momento dado Uno observa Permanentemente El juego de ritmos ¿No? Con palabras inexistentes Porque son fonéticas Claro Hay un conocimiento Muy grande Hay una descripción Del amor Entre la maga Y Oliveira Que es puramente Fonético Y eso es lo que Hace gracia ¿No? Sin duda Sin duda Bueno acá tenemos Una señora Que sabe de música Y además que Por eso El gran homenaje Cristina Que yo le pude hacer A Cortázar Fue no solo Crear ese espectáculo Que se llamó Rememorando a Julio Sino Llevar a este hombre Casi desconocido En el país Aunque parezca mentira Permitirme el lujo De llevar En este espectáculo Llevar su imagen Por todas las provincias Del noroeste En el año 85 Y si Donde mucha gente Creyó Que porque el espectáculo Se llamaba Rememorando a Julio Yo hablaba de Julio Sosa Pero lo más importante Quizá como homenaje Es que este mismo espectáculo Yo lo llevé En el año Este 84 Para conmemorar Celebrar El primer año De Argentina Democrática En el Teatro Odeón De París Donde por primera vez Me permití El enorme gustazo De hacer Un espectáculo Totalmente hablado En lengua argentina Fantástico ¿Lo vas a volver a hacer acá? Sería lindo Que lo hagas de nuevo Me gustaría mucho Hacerlo Y yo creo que hoy Ya tendría otra implicancia Mucha más gente Acudiría A ver ese espectáculo Seguro que sí Porque mucha cosa Ha sido Predicha Por Cortázar Y bueno Nos encontraríamos todos De alguna manera Reconociéndonos En esas predicciones Tenés que ponerlo Susana Tenemos que ir a otro corte Ya volvemos